Música Mis amigos de Telemundo.com estamos con María Celeste, alguien que no necesita presentación. Gracias, estoy feliz de estar con ustedes. Tú sabes María Celeste que nosotros estamos aquí en una especie de feria y hacemos un juego de viajar al pasado y esos momentos cuando uno jugaba en la infancia. ¿Qué juegos te gustaban de la feria? A mí me gustaban los juegos de las ferias, los que eran tirarle bolas a la gente para que se cayera en el agua. Y los que eran todos los que tenían que ver con maldades. Esos eran los favoritos míos. ¿Por qué será? No lo voy a preguntar, pero bueno, la gente que la conoce sabe perfectamente. Comidas, la feria tiene ese olor típico de sándwich, de hot dogs, de dulces. Mira, una de las cosas que más me encanta a mí en el mundo entero es la combinación de comer hot dogs con popcorn. O sea, así como hay gente que come hamburguesas con papitas. A mí me gusta el hot dog y el popcorn son las papitas. Y esa combinación, I love it. Estás pasando, esta es la última pregunta, si te liberamos y podés seguir disfrutando de esta fiesta, estás pasando un momento agradable, nice. ¿Cómo es esta cosa de no siendo mexicano poder disfrutar de la música mexicana? Bueno, tú sabes lo que pasa, que yo creo que la música, al igual que todo lo que tiene que ver con tradiciones, con cultura, se adquieren a base de estar expuestos a ellas. Y después de estar tantos años aquí, yo creo que todos en cierta forma somos un poquito mexicanos. No te digo que voy a estar hablando como si fuera de Zacatecas, pero sí te digo que cuando yo primero entré a este país, no entendía la música mexicana. Igual que a muchos mexicanos que llegan y oyen un merengue, una bachata o una salsa, a lo mejor no la entienden. Pero después que la oyes tanto y tanto, me di cuenta que me había graduado en el Billboard mexicano anterior, el año pasado. Y cuando llegué y me di cuenta que me estaba disfrutando de la música, que conocía las bandas, que me gustaba, que tenía favoritos cada vez que cantaban eso y que me entusiasmaba y cantaba y bailaba en el asiento cada vez que oía algo. Dije, bueno ya, me asimilé. Uno se empapa de esa cultura tan rica en todo sentido, no solo gastronómica, sino también musical y obviamente histórica. Señores de Premios Billboard a la música mexicana, ella fue María Celeste aquí en nuestra feria, rememorando el pasado y también el presente. Gracias. Gracias.